Desde este Vélez, uno de los jóvenes de inferiores, ¿cómo se sienten? Habiendo tantos chicos, en un equipo que tiene tantas responsabilidades. No, es parte de un proceso, por ahí nos tocó en este momento, que no es el indicado, digamos. Muchos pibes en un momento difícil del club, pero bueno, nos tocó y tenemos que responder como sea. ¿Hablar mucho con los referentes, con los más grandes? Sí, quizás el semestre pasado había muchos más referentes y bueno, ahora somos mucho más jóvenes, como vos decís, tratamos de apoyarnos en ellos y de ahí partir con una base de lo que ellos te digan. Así que dentro de todo tratamos de que sea un grupo muy intenso, digamos. Igual vos te adaptaste muy bien y tuviste grandes partidos. La verdad que parece que juegas muchísimo en primera división. ¿Cómo te vas sintiendo? No, la verdad que bueno, a medida que voy ganando partidos, voy encontrando afianzarme en primera, que no es fácil, quizás fue un cambio muy rotundo. En un año de jugar en cuarta división a pasar a jugar a la primera de Vélez no es fácil. Así que la verdad que es un sueño para mí y trato de mejorar día a día para lo que viene. ¿Y qué te pidió Omar? No, nada, quizás cuando juego con Colacha que llegue un poco más al área, que tenga llegada y termine la jugada. Después, bueno, se vio en el partido que quedé cinco solos y nada, de contención a tratar de distribuir y dar juego al equipo. ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué no pudieron encontrar el mejor nivel? Creo yo que entramos a respetar mucho al rival. Los primeros minutos nos dominaron completamente y como te digo, los respetamos de un comienzo y esperamos que no hagan el gol para salir a buscarlo. Pero sabemos que estos partidos son muy trabados y se abrió una jugada de pelota parada. ¿En el segundo tiempo salieron un poquito desconcentrados? Por lo menos es lo que se marcaba un poquito desde el banco. Sí, bueno, como te decía, son partidos muy cerrados que por ahí, si estás atento en una pelota parada, lo ganás. Y bueno, ellos supieron entender el partido y lo hicieron bien, ¿no? ¿Venían bien? ¿Un bajón anímico? ¿Esto va a pasar durante el torneo? Sí, obvio. Más con los rivales que nos tocaron. Nos tocaron dos equipos muy grandes. Era sabido que no la teníamos fácil y bueno, nos sirve para ir ganando experiencia y a tratar de mejorar porque tenemos mucho que mejorar con la juventud que tenemos. La última, se viene la Copa Argentina contra Huracán, un partido que todavía no se sabe dónde lo van a jugar. Bueno, ¿cómo se preparan? No, tranquilos. Tenemos la suerte de que el viernes ya tenemos una revancha. Copa Argentina y bueno, es un partido que es a matar o morir, que es un partido aparte de todo lo demás y hay que salir a ganarlo. Gracias, Santiago. Gracias a vos. Está allí la palabra de Santiago Cáceres, uno de los juveniles que es titulares que se ponen la camiseta para salir a la cancha. La verdad que él ya está bastante...